¿Qué es el honor y el privilegio? Y qué privilegio y honor poder servir a la comunidad. Está lleno de mango. Ahí está. Ok chicos, aquí están todos los del Neighborhood Wedge. en acción pues como ven que todo sea para una buena causa pregúntale que vas a hacer que va a ser ella en que va a ayudar y que se quiera puede ir rompiendo los cartones se ha perdido lo más hola karen hola como estas? aquí activada activada? aquí están las bolsas de comida que ya están listas para para el Giveaway aquí hay más bolsas como lo pueden ver hola ¿cómo te llamas? Mario ¿que te siente estar ayudando a la comunidad? bueno aquí estamos poniendo un granito de arena estamos aquí en compañía de Neighborhood Watch ayudando aquí al necesitado y también con todo este grupo de colaboradores nos sentimos orgullosos de poder hacer algo no solamente para Dios y para el prójimo sino también para esta comunidad entera que vive alrededor de esta de esta área así que aquí estamos y adelante me alegro ¿esa fruta que es? estas son berenjenitas son berenjelas aquí las pueden ver son unas frutitas que se pueden comer con huevo guisadas o como la quieran las personas y pues por aquí tenemos más bolsas que estamos haciendo para que la gente pueda llevárselas esas bolsas llevan llevan mangos, llevan verduras, cebollas, chiles de todo llevan leche también así es que pues gracias a Dios por la provisión que ha habido en este día que bueno, me alegro si, que bueno mira tu cuanta leche mira tu cuanta leche ok siempre tanto sentado en la mañana regalar oh es cierto donde van a ser la linea dicen allá, allá van a sentar la venta ok 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 a las dos a las dos pero si tienen 150 o 150 pero esta droga que esta ahi la tenemos llena de comida no queremos llevar nada por acá no, yo digo por la gente que se cree yo no quiero la gente que se cree y la unidad y la esperanza y la esperanza para soñar hay que luchar hasta el final y defender la humanidad ahhhh 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 una familia El amor 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 El amor